El gobierno con esta crisis jugó a la pirinola y salió esto, ¿no? Todos ponen, todos pierden, todos perdemos. ¿Por qué? Porque efectivamente a través de esta crisis que armó el gobierno, por un mal manejo, impericia, impericia profesional en el Ministerio de Economía, falta de tacto político, un año que comenzaba bien con señales positivas, bueno, generó toda la incertidumbre y todos perdemos, porque pierde el gobierno, porque generó un crisis, le provocó un gran desgaste, le provocó también un desgaste al Ministro de Economía, generó un recambio del Banco Central con todas las dudas que esto genera y evidentemente le pone dudas, incertidumbres sobre lo que viene a partir de ahora. También la oposición perdió. Vamos a verlo paulatinamente. Todos los que pierden, ya dijimos, el gobierno que está teniendo una crisis, una erosión a raíz de esta situación. Ahí están, todos pierden. Por lo que decíamos, el gobierno armó una crisis que no existía, generó un gran desgaste, provocó también a los funcionarios, reflejó cierta incompetencia de carácter profesional en muchos funcionarios de la línea intermedia, cuando hablamos en línea intermedia, digo, ministro, secretario del Estado. También pierde la oposición. Ahí va la pirinola. ¿Por qué la oposición? Fíjense ayer lo que pasó. Julio Cobos también un desgaste tuvo que jugar a favor de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no se pusieron de acuerdo, hubo oposiciones divergentes. Entonces, evidentemente, también la oposición sufrió con esta crisis del Banco Central de la República. El país, el país también perdió, lamentablemente, porque si fuera solo una cuestión de los políticos, bueno, no sería problema de ellos. No, pero el país perdió porque aumentó la incertidumbre. Pero esto, algunos economistas serios calculan que esto le va a costar al país crecer un punto menos este año. Se ha hablado de un 6 que va a crecer el 5, ahora le vamos a hablar con los economistas, con González Fraga, Todesca, Delgado. Son 30 mil millones de dólares, más o menos. Esto pierde el puesto de trabajo y, evidentemente, una imagen en el exterior aún más paupérrima. Si a alguien le interesa la imagen que tienen los centros financieros internacionales de Argentina, habría que interesarnos porque esto tiene que ver después con inversiones, con proyecciones de negocios. El país también sufrió con esta crisis. Y, por último, la gente. Todo esto repercute en todos nosotros. Evidentemente, más incertidumbre, entre otras de las cosas que va a originar esto, es mayor inflación. La mayor inflación, lo que está originando, sin ningún tipo de duda, es un castigo a los sectores más pobres de la sociedad. Ya enero viene picante y, evidentemente, la gente lo va a pagar. Vamos a analizarlo. Hoy hay una nueva presidenta del Banco Central. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Delgado, Todesca? ¿Qué tal, González? ¿Un cambio? ¿Abre interrogante este cambio, González Fraga? Yo creo que abre interrogante, pero no tenemos todavía las respuestas. Y creo que a Mercedes Marcó del Ponta hay que darle la posibilidad de ejercer el cargo. Ella es una economista muy competente, muy conocedora de todo este equilibrio difícil que hay entre crecimiento e inflación. Yo creo que a esta altura del debate, que es un debate muy largo que hemos tenido los argentinos de hace más de 30 o 40 años, tenemos que tener muy en claro que con inflación no hay crecimiento económico. Entonces, estas recetas de tengamos unos puntos más de inflación para lograr crecer un poco más, como parece que todavía tienen algunos, en la Argentina han fracasado. Y los países que seguramente, la misma Mercedes Marcó del Ponta, deberán haber añorado, porque tienen bancas de desarrollo muy eficientes, como Brasil, como Chile, que prestan a 30 años en moneda local, lo tienen sobre la base no de una institución, sino de la inflación bajo control que han logrado en los últimos años. Entonces, yo creo que hay que darle una oportunidad a Mercedes Marcó del Ponta, pero te insisto, y tiene que ver con lo que decías en la introducción, a mí lo que me preocupa es esta capacidad de generar costos donde no los hay, de generar problemas totalmente innecesarios. O sea, creo que este patrón de conducta, de atropello a las instituciones, es mucho más preocupante que el reemplazo de Martín Redado por Mercedes Marcó del Ponta. Mercedes Marcó del Ponta puede hacer una buena gestión, pero quien está tomando las decisiones lo está haciendo, atropellando las instituciones. Hoy la Presidenta, y me preocupó mucho, usó dos veces la palabra ritualismos en la conferencia de prensa para referirse a los procedimientos que marca la ley. Entonces, quiere decir que no tiene en consideración la ley a los efectos de tomar las decisiones. Delgado, ¿corren riesgos las reservas? Porque la gente, digamos, en la Argentina sabe, reservas altas, dólar tranquilo, reservas en baja, dólar turbulento. Sí, yo creo, Marcelo, que lo primero que tenemos que dejar muy en claro es que la Argentina ha perdido uno de los pilares del crecimiento de los últimos seis años, que ha sido el superávit fiscal. Esta es la raíz del problema. El problema es que el Estado Nacional y también las provincias ya no tienen superávit fiscal en términos financieros. Entonces, me parece que ese es el primer problema. Y además esta discusión se enmarca en un proceso de aceleración inflacionaria que, sin duda, va a generar... No tenemos superávit, vamos a sacar reservas para... No tenemos superávit y entonces hay que encontrar maneras para financiar gastos que vienen creciendo muy por encima de lo que incluso hasta hace dos meses el propio presupuesto que sancionó este Congreso, el Congreso anterior, planteaba. En el presupuesto se sancionó un crecimiento del gasto del 12% para el 2010. ¿Cuánto creció el gasto público en el 2009? Casi 28%. Uno no está planteando desacelerar el crecimiento del gasto, por supuesto que no. Ni tampoco está planteando no pagar la deuda. La deuda hay que pagarla, la deuda en dólares. Estamos hablando de realmente una crisis donde no hay, donde no la hay. Y me parece que hay alternativas incluso para las propias provincias. El Estado Nacional tiene acumulado... Sin generar desconfianza y duda, digamos. Sin generar desconfianza, desconfianza y duda. Por ejemplo, el Tesoro Nacional tiene acumulado casi 10 mil millones de pesos en ATNs que no fueron distribuidos y que es dinero de las provincias. Bueno, una de las opciones puede ser, por ejemplo, que haya una suerte de clering entre esos ATNs y la deuda que tienen las provincias. La provincia de Buenos Aires, para dar... Ahora, con este manejo, ¿la gente tiene que preocupar? Yo diría que la gente se tiene que... Está preocupada. Tiene que estar alerta. Tiene que estar alerta. Yo todavía creo que no están dadas las condiciones para que haya una crisis como la que sufrió la Argentina en el 2001. Estamos muy lejos de eso. Pero sin duda estamos, de alguna manera, inoculando el virus para que una crisis, si no se toman medidas correctivas rápido, se pueda generar. Todesca, bueno, fue viceministro de Economía en el 2002, recibió esa crisis. ¿Cómo ve todo esto? ¿Está jugando con fuego el gobierno al toquetear las reservas? Yo creo que se reproducen episodios históricos en la Argentina. Cuando el plan austral dejó de funcionar, empezaron los parches al plan austral. Austral 2, 3, 4 y demás. Terminamos en la hiperinflación. Cuando la convertibilidad dejó de funcionar, empezaron los parches a la convertibilidad. Terminamos en el 2001. Entonces, la lección de la historia, ¿cuál es? Hay que, a tiempo, corregir el rumbo para que esto no ocurra. Ahora, los anales históricos dicen, habría que haber salido de la convertibilidad en 1996 cuando todo era más fácil y demás. Y nos decimos, bueno, ahora es algo así como el 96. O sea, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, yo creo. A mí no me sonroja el tipo de medidas excepcionales, ni podría, porque nos tocó tomarlas y hasta creo que uno está en la obligación de tomarlas independientemente de si son más o menos simpáticas. Lo que me preocupa y lo que me produce rechazo y recomendación al Congreso de que no apruebe el DNU es que esto se plantee como una medida tipo parche totalmente aislada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Lo que nosotros necesitamos, como país, necesitamos una ley correctiva del presupuesto nacional. Que el presupuesto es una estimación de los gastos y una estimación de los recursos. Si faltan recursos, han cambiado las condiciones o lo que fuera, hay que mandar una ley correctiva al Congreso y decir, bueno, lo que pensamos financiar de este modo, lo queremos financiar de este otro modo. E incluir en esa ley correctiva, porque la verdad es que también el problema está en las provincias, parte por más administración, parte porque han recibido menos ingresos. Hay que resolver también el problema fiscal de las provincias, pero no con clientelismo político, el tema que planteaba Das Neves en la entrevista, sino metiéndolo este año también en la ley del presupuesto. ¿Cuál es el auxilio que va a haber que darle a los estados provinciales para que también puedan sortear esta situación fiscal? José Desarga, ¿y esta crisis cómo lo va a vivir la gente? O sea, ¿qué va a percibir? ¿Más inflación? Más inflación, creo que esto claramente es el sesgo de los últimos dos años, lo dijo muy bien Delgado recién, hay un deterioro fiscal, porque inclusive hoy de vuelta la Presidenta lo volvió a decir, comparó el pago al fondo con este tema del Bicentenario de ahora. El pago al fondo no solo se hizo formalmente de una manera correcta porque el acreedor era el Fondo Monetario del Banco Central y se respetaron los pasos legales, sino que esas reservas habían sido compradas con recursos fiscales genuinos. En cambio estas reservas que tenemos ahora fueron compradas con emisión monetaria y se ha emitido deuda contra eso, los LEVAC y todos los otros mecanismos de absorción monetaria. Entonces no está tan claro este concepto de reservas de libre disponibilidad, que yo creo que es un resabio de la convertibilidad que debería ser eliminado en su momento. No creo que ahora sea el momento de modificar la carta orgánica, pero cuando se lo haga claramente tiene que desaparecer ese concepto, porque es un concepto de otra época. ¿Cuáles son los desafíos de Marco Belpón? O sea, ¿qué tiene que aclarar? Porque un presidente va a concentrar y además tiene que dar como certidumbre, decir, bueno, acá no va a pasar esto. ¿Qué es lo que mañana, pasado, lunes, qué señal tendría que dar Marco Belpón como para tranquilizar los ánimos? Me parece que lo primero que debería hacer es mostrar algún grado de independencia del Tesoro Nacional, del Poder Central, dando, por ejemplo, una señal consistente en materia de luchar contra la inflación. Me parece que el Banco Central en los últimos años, y uno puede discutir si tiene herramientas suficientes en una economía con poca profundidad financiera, con poca relación de préstamos con el producto, si el Banco Central puede o no puede atacar la inflación. Ahora, ciertamente también hay que decir que en los últimos años la inflación, digamos, se ha acelerado y el Banco Central no ha dicho demasiado al respecto. Me parece que eso también hay que ponerlo. Esa es una... ¿Y usted, Todesca, qué piensa? ¿Qué señal tiene que dar Marco Belpón? Bueno, hay un programa monetario que presenta anualmente el Banco Central al Congreso. El anterior presidente del Banco Central presentó uno. Una de las primeras cuestiones, como señal para los economistas y demás, que después reproducimos opinión pública, es si el Banco Central va a ser ese u otro programa monetario. Esto es una cuestión muy central. La segunda cuestión es la política cambiaria. Vamos a seguir con esto que se llama flotación administrada y demás. Hay otra idea del gobierno. Hay una idea del gobierno de acelerar el paso de la devaluación. Hay una idea del gobierno de recuperar competitividad a través del tipo de cambio. ¿O sigue estando esta idea que hasta ahora el gobierno ha manejado? Esas son las dos principales cosas con las cuales nosotros, los economistas, creo que vamos a leer los labios del presidente del Banco Central. Yo le pediría a Mercedes Marco Belpón que influya para solucionar lo del INDEC. Porque mal puede haber un Banco Central que trate de frenar la inflación. Yo creo que ella se da muy mal con Guillermo Moreno, tengo entendido. Yo creo que sí, yo creo que es importante que ella imponga la solución de este problema que el ministro Vudú dijo que estaba solucionado y no se solucionó nada. Entonces yo creo que me parece bien que haya hasta el consejo que le da más poder al Banco Central, sin ninguna duda, en la coordinación con el ministro, que aproveche eso para solucionar el tema de la inflación. Ahora, del INDEC, si el INDEC te sigue mintiendo con la inflación, la política del Banco Central, hablando mal y pronto, está mal parida. O sea, nació mal. Ahora, digamos, cuando, porque estos temas, el toqueteo de las reservas, se planteó el gobierno, incluso hoy la presidenta hizo alusión, dice, no, bueno, no se preocupen porque este año entra un montón de dólares y todo va a estar todo tranquilo, ¿es así? O sea, la gente puede estar tranquila que el dólar va a estar quieto, o bueno, con pequeño ajuste ahora, porque entra un montón de dólares. Es lo de Ricardo, si los dólares están comprados con emisión monetaria, es una cosa, que es el superávit fiscal, perdón, el superávit comercial. Bueno, eso parece que no está hoy. Por eso, al no tener superávit fiscal, la adquisición de dólares es inflacionaria, esto es el tema. No es tan así, o sea, depende de la demanda de dinero. Exactamente. Entonces, pero esto es bastante más complejo que simplemente... Pero la nueva presidenta de la Constitución tiene las herramientas que si hace las cosas normales, digamos, lógicas, no como se manejó todo este último mes, la cosa tendría tranquilidad. Sí, sobre todo porque en este primer semestre va a ingresar, por la cosecha de soja, que seguramente va a ser récord, una cantidad muy importante de dólares al mercado cambiario, y ahí uno va a ver cuál es el programa monetario, cuál es la idea que tiene la nueva conducción de la autoridad monetaria en términos de tipo de cambio, de tasa de interés y demás. Yo lo que dudo, además, es de que esto haga bajar mucho la tasa de interés, como es uno de los objetivos que tiene el gobierno. Porque, de vuelta, ¿qué depositante va a poner un plazo fijo al 10% o algo parecido a eso con una tasa de inflación que hoy ya está en el 20%? Esa es otra de las dicotomías que hay que tener muy en cuenta. Si se pierde, digamos, competitividad para aquel depositante que hoy tiene su dinero colocado en el sistema financiero, el dólar es una alternativa siempre. Gracias, ¿eh? Gracias a los tres para analizar. Bueno, un día clave, una crisis. ¿Habrá terminado? ¿Comenzará una nueva etapa? Esperemos que sí, ¿no? Porque estamos en el medio todos nosotros. Hacemos la pausa, después la pausa. ¿Qué es lo que piensa Mercedes Marco del Pong? ¿Qué es lo que hizo hoy? ¿Cuándo se enteró que iba a ser presidenta del Banco Central de la República Argentina? Se lo contamos. Y además, el escándalo, los 2 millones. El gobierno dice que es todo legal, que estuvo todo bien. La oposición dice que hay que investigar por enriquecimiento ilícito a Néstor y a Cristina Kirchner. En instantes.